MADO NEO ESTUDIO Atrasiva, papá encima, es una atresida, una asesinada con un metal, la melodía de la calle, tu de cazar. Atrasiva, papá encima, es una atresida, una asesinada con un metal, la melodía de la calle, tu de cazar. Mori, sube que yo soy el delmo, y el delmo y de la bola, papá, que ando con Nuri, deja la boca, papá. Mori, sube que yo soy el delmo, y el delmo y de la bola, papá, que ando con Nuri, deja la boca, papá, papá. Mori, sube que yo soy el delmo, y mueva sueltame la de spani, que ando con Loni Tice, yo bueno tengo aísa, ella se pasa en baile, pero baila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!